Hoy Villa Mercedes está de fiesta, la provincia también, el querido lago, agradeciendo al gobernador cuando apenas asumimos con Pedro, le pedimos la administración de nuestro querido parque, nuestro querido parque Costaner, que es nuestro lago, y acá está, poniéndolo en valor. Hoy destapamos las piletas, inaugurando un parque acuático, y ve la felicidad de estos niños, que es la misma felicidad que tuvimos nosotros cuando éramos niños y veníamos acá. Nos criamos acá cerquita, con infancia, con el deporte, todas las escuelas venían a hacer actividades deportivas acá, y bueno, hoy poder concretar este gran sueño, que no solamente es un sueño de recuperar otro símbolo, sino que también nos ayuda a posicionar dentro del calendario turístico, deportivo y artístico a nivel local, provincial, regional y nacional. La verdad que es una alegría muy grande, acá me está acompañando el ministro de Turismo de la provincia, y la verdad que es una alegría muy grande, muy grande, y ver la felicidad de los niños, esto es impagable, la verdad. En el día de ayer también inauguramos lo que es los filtros, que hicimos los baños nuevos, hoy hacemos lanzamiento de temporada, tenemos las mejores obras en el sentido de poder promocionarnos para el turismo, como la PEDER, el Molino Fénico, el Complejo Callangosta, los Espejos de Agua, Río Quinto, Los Fitos, el Dique Bulpiani, ahora el Lago, y bueno, más los emprendimientos privados también, como las tocas y plazas del río, bueno, todo esto ayuda a posicionarnos, ayuda a que la gente de Villa Mercedes se quede acá también, y puedan invitar de otros lugares a su familia, y puedan venir a disfrutar de todos estos lugares hermosos.